Hola hermanos podemos llegar a 15 likes o que a ver podemos o no claro que si se puede hermanos ayúdame con un like suscribiéndote vamos a apoyar este canal listo chicos tenemos partido tenemos vídeo de modo carrera con arsenal y disculpen si no pude ver vídeo muy seguido de este esta semana es que tenía muchísimas cosas que hacer hermanos estaba con los vídeos de parches pero bueno ahora sí ahora sí ya se los dije voy a llevarlo más seguido así que quédate quédate amigo quédate en este vídeo unos partidos tenemos unos partidos muy buenos estamos ya en el capítulo ya ni sé que capítulo vamos no sé si en el 5 hermanos pero bueno tenemos aquí partidos ahí simulamos un partido de liga lo ganamos vamos a tener aquí también encuentro ante el stat de reins vamos a simularlo porque vamos muy bien en europa league bueno amigos deja un like suscríbete no cuesta nada yo te estoy ayudando con los de con los aportes de parches tú ayúdame dejando un like en los vídeos de mis series y bueno estamos aquí con serie de arsenal estoy en un nuevo editor de vídeo vamos a ver qué tal me va bueno amigos en este capítulo voy a jugar partido ante liverpool ante leicester ante chelsea vamos a jugar tres partiditos en 2.0 pero pues no puedo jugar con la cámara y bueno hermanos aquí tengo unos jugadores que me interesan me interesan Ben Brereton este jugador de Inglaterra que bueno ya se nacionalizó chileno un jugador muy muy interesante que ya lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo no es que lo haya conocido ahorita aquí en la copa américa y pues bueno porque por ejemplo David, Bamba, Icone, Toney son bueno Toney no es muy caro pero Icone, Bamba, Hazard son jugadores muy muy caros hermanos y pues bueno no va a estar muy difícil poder traerlos así que bueno me puedo ir por Brereton que es un jugador muy interesante se los recomiendo y pues vamos a ver si terminando la temporada vamos por Cody, Cody el jugador este de los Goldenhampton que es un jugadorazo hermanos y listo amigos vamos a partido ante Liverpool vamos partido ante Liverpool así salimos contra Liverpool hermanos estamos en la cancha de Anfield vamos a enfrentarnos a Liverpool el reto de esta temporada es clasificarnos a Champions League es el objetivo principal que queremos que Arsenal vuelva a Champions no sé desde cuándo no está pero pues bueno vamos a tratar de meter a este equipo a Champions y hermanos si la siguiente temporada vamos a tratar de ganar la Premier de ser invencibles esta serie va a durar de aquí hasta que salga FIFA 22 vamos a ver hasta dónde llegamos de aquí a que salga FIFA 22 que pues ya falta menos falta menos pero bueno todavía faltan unos meses por ahí y listo hermanos arranca el partido Liverpool contra Arsenal nuestro Arsenal que me estoy enganchando mucho con esta serie Firmino minuto 17 solito Salah ay fuera de lugar no no hay fuera de lugar golito de Liverpool minuto ay minuto no mire el minuto pero bueno ya minuto 18 ya estamos cayendo hermanos con golito de Mohamed Salah 1 a 0 Kai Arsenal a Guameyang si ya falta menos falta más más poquito Pepe que está levantando nivel Pepe eh está levantando nivel se cae ahí el jugador del equipo de Liverpool viene Pepe manda pase para Guameyang a Guameyang manda pase para Odegaard que va a hacer Odegaard manda el disparo no 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 cuidado porque llega ahí Zule se la quita fácilmente que errorzazo viene Thiago ay que jugada le hizo a Gabriel que error de Thiago y que atajadón de Leno Mohamed Salah va a meter el centrito manda el centro donde va aquí Zule no bien la defensa esto se va para afuera se acabó el peligro se acabó el peligro no 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 hay nada no hay nada viene Bebou que temporada de Bebou viene Maximin viene el 10 que es potentísimo viene Bebou se mete al área Bebou se mete al área Alisson va a estar difícil anotarle gol a Alisson va a estar muy muy complicado buena atajada este es muy potente oh que que falla le queda a Partey le queda a Guameyang se lleva a Alisson otra vez el brasileño va a estar difícil anotarle gol va a estar complicadísimo segunda atajada ya del brasileño Alisson Bebou tiene mucha velocidad Bebou eh aguanta aguanta el nuevo goleador del Arsenal el jovencito manda pase para Guameyang bien a Guameyang que va a hacer lo espera bien Bebou Bebou se la regresa a Guameyang está el primero ahí está el primero gol ahí está el primero para Arsenal Pierre Meric a Guameyang a Guameyang como se diga anota el primero en el partido que a Guameyang había bajado nivel había quedado la cassette pero ahora la cassette bajó nivel y a Guameyang levantó nivel y ahí están peleando la posición a Bebou nadie le quita su posición Bebou es titularísimo buen pase para Nicolás Pepe este tiene buena 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 velocidad le queda a Bebou gol gol de Arsenal que fallo ahí de la defensa bueno por fortuna un gol con fortuna entró llorando ese balón buena atajada de Alisson ahí está Bebou le rebota a Arnold y ahí está hermanos golito de Arsenal viene Manel minuto 72 viene Manel llegó Salah doblete del egipcio se empata todo 2 a 2 vamos a hacer unos cambios va a salir a Guameyang va a entrar y no está la cassette no 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 lo metí Nicolás Pepe no yo creo que voy a dejar a todo el equipo voy a dejar a todo no no voy a arriesgar no voy a arriesgarme Nicolás Pepe el marfileño que temporada que buen pase la ganó Odegaard otro que está teniendo buena temporada Martín Odegaard ataja Alisson le queda Bebou gol otra vez Bebou que monstruo que monstruo que monstruo es este delantero que gran delantero es Bebou ahí está hermanos Firmino Firmino pero bien Terney bien Terney bien eh me gusta esta defensa eh me gusta esta defensa ya cada vez estamos defendiendo mejor eh cuidado con esa valla cuidado Gabriel Terney Maximil es potente le queda Firmino Firmino manda pase para Thiago se va a acabar el partido ya se acaba el partido se acaba el partido bien Leno bien Astien Pito Astien Pito vámonos Astien Pito y hasta arriba Astien Pito hasta arriba Victoria importante eh Victoria ya Pítalo árbitro Pítalo ya árbitro Pítalo Ahí está hermanos se acaba el partido Victoria ante Liverpool Una victoria muy muy interesante muy importante Fue una victoria muy importante la de Liverpool Tres puntitos que nos echamos a la bolsa Vamos a simular este partido entre Birmingham City Vamos a simular unos partiditos para no atrasarnos mucho en esta serie Dos a uno Birmingham Lo vemos hemos ahí eh derrotado Si ven cositas diferentes en el gameplay Es aquí en el video es que estoy editando con otro editor Muy muy bueno Y pues bueno la verdad que me está gustando muchísimo este editor Hay muchísimas funciones muy bonitas Eh listo hermanos Vámonos Partido ante Leicester City Contra el primer lugar Vamos a ver como nos va Pero antes del partido de Leicester City Ya nos ha llegado el reporte de Brereton Vamos a ver si Se hace su fichaje Cuatro milloncitos No 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 es mucho Ben Brereton Que yo no sabía la historia Ben Brereton Este chileno Bueno es de Inglaterra Creo que es madre chilena Padre inglés Y por eso Eh puede jugar con la selección de Chile Es un caso muy muy Que me sorprendió muchísimo Porque este jugador Yo ya Fifas anteriores Yo ya lo he estado siguiendo Incluso lo he fichado En algunos En algunos Modos carrera que he hecho Y pues bueno amigos Aquí está Ben Brereton 70 de Median Juega en el Blackboard Rovers Que en esta Copa América Los partiditos que Que lo vi jugar Se le vieron cositas Eh Se lo vieron cositas Eh Vamos a ver Que tal le va en el futuro A Ben Brereton Es un jugador que Me gustaría que tuviera Su face real Aquí en FIFA Ojalá en FIFA 22 Ya la tenga Y listo hermanos Vámonos a partido Vámonos a tener el partido Aquí está Todas las negociaciones Eh Salieron muy bien Así que Ben Brereton Es nuevo jugador De Arsenal Porque amigos Va a salir la cassette La cassette Y ocupamos a un delantero Hermanos Aquí Vámonos Partido ante el Ester Al minuto 9 Hermanos Llega el Rey Charlison Ya estamos cayendo Ya veía venir este golito Hermanos Golito de Rey Charlison Y no Nos vas a Se está burlando Eh Se está burlando de nosotros Golito de Rey Charlison Bueno ya el City Leicester City Que está en primer lugar Buena temporada de Leicester Viene Eternay Minuto 38 Viene Eternay Se mete Bebou Bebou Que va a hacer Bebou Va a mandar el pase Lo alcanzó a mandarle Queda Bomellán Gol Vámonos Vámonos Golito de Bomellán Se empata todo Aquí en la cancha De Arsenal Le queda Rey Charlison Mala Pasecito para Madison Madison también quiere el suyo Y ahí está el Ester City Que buena temporada Ahí los Fox Eso no sé cómo se les digan Acaban de anotar el segundo Y se pone bueno El partido hermanos Vení Bebou Bebou ya la pidió Maximin Maximin es potente Maximin es potente Está solito Ahí está también Maximin Minuto 66 Arsenal empata Al primer lugar Y vamos Ahí está Maximin También respondiendo A la burla A la burla Que nos hizo Rey Charlison Ahí está hermanos Bueno el partido Contra el Ester City Hermanos Lo empatamos Dos a dos Y bueno No quiero que se haga Muy largo el video Ahora nos toca Partidito Complicado Contra el Chelsea Son partidos Complicados Los que tenemos Pero bueno Nosotros también tenemos Una plantilla de calidad Lo único Que a mí No me genera Mucha confianza Es David Luiz David Luiz La verdad no me genera Nada de confianza Pero ya estamos ahí Viendo el fichaje De Cuadi Vamos a ver si se lo quitamos Al Jerte de Berlín Bueno amigos Vámonos al partido Odegaard Odegaard De buena temporada Muy bien Odegaard Manda pasecito Para Maximin Maximin que va a hacer Manda el disparo Ya no se puede hacer nada Muy bien la defensa Jorginho Ziyech Ziyech Que va a hacer Ziyech Manda la carrera Ziyech es buenísimo Es buenísimo Viene Chelsea Los campeones de la Champions Viene Chelsea Que equipazo Que guada de Ziyech Quien se la quita Le queda seco Atajadón De Leno Chilwell Manda centrito Que la corta Muy bien Leno Que buen pase Que buen pase Para Nicolás Pepe Este tiene velocidad Miros como va Canté contra él Miros como va en golo Canté Miros como va en golo Le queda Ay no hiciste una de más Hiciste una de más Pepe Esa era Edin seco Bien la barrida De Partey Hay falta Si eh Si hay falta Se quieren armar Los golpes No 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 Tierney ahí está Calmando a la gente Jorginho está ahí También Pues diciendo Ey que pasó ahí Amarilla para Thomas Partey Maximin no lo va a la potencia La potencia de Maximin Se viene el primero Se viene el primero Amaga No ya hizo una de más Se la deja a Odegaard Odegaard Pero muy bien Canté Otra vez Maximin Metiendo Metiendo velocidad Por esa banda Ay Spilicueta Facilita para Spilicueta Aubameyang Aubameyang Manda pase para Nicolás Pepe Allá está Bebou solo Bebou solo Si Bebou solo Dispara Viene Bebou Gol 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 Golito de Arsenal Bebou La joyita que tenemos Que bien le ha hecho al equipo Este jugador Bebou Ahí está hermanos Estamos ganando 1 a 0 Le queda a Chilwell Viene a Chilwell Manda el centrito Para Canté Gabriel Estamos defendiendo Como nunca hermanos Si Es manda el centro Spilicueta Travesaño Leno después Odegaard La saca Como pueda Como pueda Chelsea está atacando Con todo Si Yes Si Yes Leno Nos está cañoneando Chelsea Ahora le queda Pulisic Bien Maximin Estamos defendiendo Como nunca hermanos Canté Canté para Werner Werner Timo Werner Que va a hacer Se va y se encierra Son dos contra él ya Está Bellerin Está Bellerin Bellerin que también No me da nada De seguridad Centrito Si Yes Solo Werner Solo Werner Que barrida de David Luiz Que barrida de David Luiz Aunque no me crean hermanos Está siendo el hombre del partido Me está callando la boca También Bellerin me está callando la boca hermanos Bien Ahí va a Meillana Haciendo labores defensivas Timo Werner Timo Werner Se mete al área Sigue Werner Otra vez David Luiz Les digo Es el hombre del partido Se acaba el partido Se acaba el partido Una victoria que nunca pensé Que fuéramos a tener Ahí está Se abrazan Abrazan a David Luiz Porque ha sido criticado Por la prensa Ha sido criticado Por los aficionados Ha sido criticado Por nosotros También Y ahí está hermanos David Luiz El hombre del partido Hombre del partido David Luiz Junto con Bellerin Pero bueno no El que hizo más Fue David Luiz Salvó dos tiros de gol La barrida Y después la que le hace A Jorginho Brutal David Luiz hermanos Simulamos partido Ante Aston Villa Le ganamos 1 a 0 Vamos a simular Tres partiditos más Para que no se haga Muy largo el video Hermanos Y para ir avanzando A mi no me gusta Simular partidos Pero en esta serie Si lo tengo que hacer Porque si no Vamos a ir muy Muy lento Y bueno yo ya Quiero terminar Esta primera temporada Siguiente partido Hermanos Que hemos simulado Ha sido ante Fulham Ahí está Pero bueno Lo perdimos No sé si ya nos eliminaron De la EF Cup Y bueno El último partido hermanos Es ante el Charlotte Y bueno Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado hermanos Apóyame Así como yo Estoy ayudándolos Con sus aportes De PES Apóyame Deja un like No cuesta nada Bienvenidos A la gente Que acaba de llegar al canal Van a ver Que se la van a pasar Muy bien con esta serie Así que bueno hermanos Nosotros nos vemos mañana Con video de Lanús Deja un like No cuesta nada Vamos por 15 hermanos Nos vemos mañana Los quiero a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!